hola a todos qué tal bienvenidos a una nueva guía en este caso vamos a tratar la guía de no vamos a hacer ninguna dungeon ni nada de esto sino que vamos a tratar la guía de una de las clases uno de los jobs que es el maquinist vamos a ver además el maquinist bueno es uno de los tres jobs que son ranged los physical ranged el maquinist viene a ser como el black mage de los ranged que significa que es el que menos utilidad tiene para la party pero es el que más daño hace el bardo tiene utilidad para la party y el dancer tiene muchísima utilidad pero es el que menos daño hace por lo tanto vamos a ver un poco pues cómo se usa este mini black mage mucho más móvil que un black mage eso sí y bueno también quería hacer la guía de del gun breaker que es uno de los nuevos jobs pero me corría algo más deprisa la del maquinist porque se la prometí a un amigo entonces bueno vamos a mirar un poco todo lo que son todas las habilidades recordar que en el vídeo en la descripción del vídeo primero voy a poner una imagen que tengo que es la siguiente me ocurre una imagen así un poco pues bueno para que tengáis una idea luego o si la queréis usar como esquema que sepáis que en la descripción del vídeo va a haber un link a esta imagen y os va a servir para no tener que miraros el vídeo entero otra vez sino si queréis recordar un poco cuáles eran las prioridades del maquinist porque no es un job que funciona con rotación sino que funciona con prioridad entonces es de pulsar mucho botón a lo loco pero no tan a lo loco o sea no puedes pulsar lo que te vengan ganas tienes que saber cuándo es el momento idóneo para pulsar según qué cosas y eso es un poco lo que vamos a explicar que sepáis que también en la descripción del vídeo voy a poner un poco pues los tiempos de fase o si os queréis saltar según qué cosas por ejemplo ahora mismo voy a ir con la introducción y voy a explicar y traducir cada habilidad una por una os lo podréis saltar si queréis y podremos por ejemplo ir luego a la siguiente fase que va a ser explicar cómo es el ataque a un single target etcétera bueno ahora vamos a explicar habilidad por habilidad la primera y más básica de todas que nos dan es la habilidad del primer combo que es esta aunque aquí la vais a ver mejorada esta es la habilidad mejorada como en todos los combos cuando hacemos la habilidad la siguiente que sería esta vez cuando yo la pongo aquí es la misma se ilumina porque porque es un combo esta habilidad va a ser más daño si la hago después de esta y lo mismo va a ser clean shot es otro combo y va a ser eso mismo más daño si lo hago así sin nada no hace casi pero si lo completo con un combo sí que hace luego tenemos hot shot que luego se transforma en otra habilidad que es air anchor y le cambia bastante el daño que hace pero en fin hot shot lo que va a hacer es que nos va a llenar 20 de la batería que es esta barrita de aquí la batería luego lo explico y hace daño esta es una de las máximas habilidades de prioridad pero luego explicaremos eso tenemos reassemble que bueno lo que va a hacer es que la próxima habilidad que hagamos weapon skill no 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 habilidad de estas como ricochet y demás sino weapon skill como ésta va a ser crítico y direct hit cien por cien asegurado se va a pegar caña es mucha pupa luego tenemos gauss round que os adelanto va a ser parecida a ricochet son dos habilidades que podemos seguir haciendo cada una tiene tres cargas por ejemplo si yo uso una sigo podiendo volver a usarla porque veis tiene dos cargas que pasa con estas habilidades pues bueno son cds y lo que pasa con las cds es que siempre las vamos a ir usando entre medio de las globals en este caso del combo o entre medio de hot shot de drill etc vale hiper church va a ser una habilidad que nos permite gastar la barra de fuego y nos va a desbloquear dos habilidades distintas una es head blast que es la de single target y otra es auto crossbow que es la de aria entonces vamos a usarla vais a ver que primero nos va a quitar la barra y segundo nos va a poner aquí un simbolito como de fuego con un temporizador que es el temporizador en el que podremos usar esas dos habilidades vamos a usarla esta es la función de hypercher nos gasta 50 de barra y nos va a permitir usar esas dos habilidades que luego explicaré más a paso que hace cada una luego auto turret que luego evoluciona que un automaton queen al 80 lo que va a hacer es gastar la barra de energía podemos usar esta barra a partir del 50 si o si lo que tiene defecto es que si la haces al 60 dura un poco más la torre si lo haces al 100 dura más etcétera pero es una barra que podéis usar cuando queráis no hace falta llenarla al 100% como la del bardo podéis usarla al 50 o lo que sea veis en este caso pues dura 20 segundos y ahora este especie de mecha que ataba en majo va a fliparse no, ataca, venga, ahora venga y ahí empieza a pegar Rook Over Drive es esta habilidad que hace al final la torre veis que se flipa pues le podemos ordenar que la haga aquí se llama Rook Over Drive pero luego cuando mejora pues es el automaton Queen Over Drive no la vais a usar mucho en realidad porque esta habilidad la hace automáticamente cuando desaparece la torre y el único uso que tendría al usarla manualmente es por si tiene 50 de barra al final de un boss en raid o algo y quieres petarte en el log y bueno no te sirve de nada que la torre se quede ahí 4 segundos cuando el boss va a durar uno entonces quieres que explote automáticamente y le pegue el petardazo es cuando único vas a usar esta habilidad si no eres de raid es que ni te merece la pena optimizarlo yo la tengo ahí pues mira por si acaso pero no es necesaria Will Fire es una de las habilidades de máxima prioridad porque lo que va a hacer es que le va a poner un debuffo al enemigo y durante ese tiempo de debuffo cada habilidad que le peguemos va a suponer un daño en este caso cuando está mejorado a tope pues 200 que significa que si durante Will Fire yo le pego tres golpes da igual qué tipo de golpe sea por ejemplo esto, un golpe dos golpes y tres golpes ahora cuando termine si yo no le pego más golpes hará una potencia de 600 no sé, como 600 de potencia que viene a ser incluso más que Hattershot vale, pues eso ¿qué pasa? que hace potencia dependiendo de las weapon skills que usemos por lo tanto cuando conviene usar Will Fire conviene usarlo con la barra de fuego conviene usarlo con Hyper Change, Inherit Blast o incluso Autocrossbow ¿por qué? porque estas habilidades no tienen el recasteo típico de 2,47 sino tienen 1,50 por lo tanto en la duración que tiene Will Fire podemos meter muchas más habilidades de estas y es mucho más daño para que Will Fire luego pete bien luego de todas maneras lo veremos con más calma Ricochet ya lo habíamos explicado Autocrossbow también es un ataque de área los Heated son la versión mejorada de estos o sea es el mismo combo de single target luego tenemos Tactician que es lo mismo que el samba y el robador del bardo es una habilidad de área y nos va a beneficiar a todos nos hará una defensa de 10% de defensa durante 15 segundos además pues tiene un recasteo de 2 minutos o sea que lo podemos usar en casi todos los pools o cada dos pools no está mal recordar que no se estaquea con el del bardo o con el del machinist perdón el Dancer así que si un Dancer ya en la party lo ha hecho no lo hagas tú tampoco porque no no va a mejorar nada luego Drill es otra de las habilidades importantes porque esta habilidad pega mucho y además es cada 20 segundos está fuera del combo por así decirlo veis es igual que Air Anchor o Hot Shot son dos habilidades que están fuera del combo pero son habilidades perdón habilidades weapon skill y pegan bastante bien vamos a seguir explicando habilidades Barrel Stabilizer lo solemos usar justo después de Willfire o antes de Willfire porque lo que va a hacer es un poco pues bueno nos va a dar 50 de barra de fuego solamente se puede usar en combate veis nos sube nos da 50 que es justo lo que hará falta siempre con Willfire 50 luego tenemos el Flamethrower es una especie de veneno que se pone cuidado además porque es una especie de veneno que vamos a poner durante un tiempo y ni el personaje no se puede mover durante este tiempo porque va a fallar si nos lo movemos y además no es como todas las habilidades que usamos que siempre veis estemos mirando donde estemos mirando se gira automáticamente y golpea en este caso no en este caso siempre va a usarla en donde estemos mirando y si yo estoy mirando hacia abajo lo va a hacer hacia aquí así que siempre preposicionaros bien para poder usar esta habilidad de área ahora de todas maneras cuando lo volvamos a tener la explicamos luego al 72 nos dan otra habilidad de área que es el Bioblaster Bioblaster lo que tiene es que va a poner un veneno entonces es una potencia altísima de área pero es alta si le da todo el veneno por lo tanto conviene que lo uséis cuando sepáis que los bichos no se van a morir en 7 segundos sino que les quiere bastante tiempo antes de morir por norma general los bichos tienen que vivir al menos 6 segundos para que esta habilidad duela lo mismo que un que un Spreadshot si no te conviene más usar Spreadshot se ve muy guay eso sí y ahora la de fuego pues bueno es parecida va a ser un cono y es al frente donde estemos mirando va a poner como esa especie de veneno estos numeritos así en rojo y lo que tiene es que si nos movemos se interrumpe tanto si nos movemos como si usamos cualquier habilidad luego hay Anchor ya la hemos visto es la misma que Headshot da 20 de batería y hace mucho daño es lo mismo que Reel cuando está mejorada y el Automaton Queen pues también la hemos visto es la torre vale vamos a pasar ahora a la fase 2 de esta guía que es un poco explicar como bueno según qué mecánicas por ejemplo vamos a explicar vamos a centrarnos ahora en Simple Target y vamos a explicar Hyper Chairs y en qué consiste Hyper Chairs por ejemplo es una de las ventanas de más daño que hay en el juego al menos en el Machinist y es que cuando haces Hyper Chairs vas a tener disponible Head Blast y también en área autocrossbow pero ahora vamos a hablar de Head Blast Head Blast va a hacer que estas dos habilidades de aquí se rellenen veis como se van rellenando por lo tanto hay que usarlas estas en medio del Head Blast que pasa además que luego tenemos Will Fire que nos va a convenir siempre usarlo con Hyper Chairs yo lo voy a llamar Hyper porque me suena más fácil bueno siempre vamos a combinar Will Fire con Hyper y además pues bueno esto siempre lo vamos a tener que hacer entre medio de Global veis yo estoy ahora mismo haciendo unas Global y ahora termino hago Will Fire hago Hyper Chairs y empiezo a pegarle los Head Blast y todo esto para que se combine bien con el Head Blast ahí y luego ya continúo el combo vale ahora vamos a hablar también de lo que serían las máximas prioridades que son Reel y Hot Anchor de hecho vamos a ver de nuevo un poco la imagen y por qué son máxima prioridad vale por qué son máxima prioridad porque estas son las habilidades que más daño hace por ejemplo vemos aquí cero entonces estas habilidades hay que usarlas sí o sí siempre que lleguemos a cero siempre tienen que estar veis casteando es muy importante que estén casteando y luego también tenemos estas habilidades que son Gauss Round y Ricocher que siempre las vamos a ir usando entre medio del combo principal luego ojo hay una cosa muy importante cuando Reel esté a punto como ahora en vez de continuar el combo usamos Reel luego continuamos el combo y lo mismo pasa con Reel Anchor vamos sin ningún problema a usar eso y luego continuar el combo no hay ningún problema por eso el combo es baja prioridad porque siempre vamos a poder aparcarlo veis se va a quedar ahí y podemos continuar con el resto de habilidades luego ya hemos visto que Hyperchase o Hyper como lo llamo yo nos va a permitir usar el Heart Blast y que además con eso significa que también se va a recastear Gauss y Ricocheta pero hay una cosa que nos pasa cuando a veces usamos Hyperchase y que hay que tener mucho cuidado con Hyper y es cuando tenemos Hyper y tenemos a más Reel y Air Anchor ¿qué pasa? que estas dos siguen teniendo la máxima prioridad entonces no vamos a usar podemos usarlo Hyperchase usamos Hyperchase luego usamos Reel lo usamos Air Anchor pero luego veis vamos a perder tiempo de Heart Blast vamos a poder solamente usar dos Heart Blast y solamente vamos a recuperar esto de las otras dos por lo tanto ¿cuál es la solución a esa problemática? pues esperar a usar el Reel primero vamos a ver ahora por ejemplo tenemos Reel ¿verdad? usamos primero Reel y ahora usamos el Hyperchase ¿por qué? porque así estamos usando la ventana del Hyper entre medio de los casteos de Reel y de Air Anchor esto es además vital para un maquini si quieres sacar de verdad el máximo rendimiento es vital que controles mucho estas dos por ejemplo aunque yo tenga barra 65 ahora voy a tener 70 aunque la barra me vaya creciendo no puedo usar Hyperchase porque le faltan menos de 9 segundos a Reel uso Reel y ahora sí que puedo usar Hyperchase porque en lo que duda la ventana de Hyper no me va a recastear ¿veis? no vamos a tener listos ni Air Anchor ni vamos a tener listos el Reel ahora sí luego hay otra cuestión ya hemos explicado de que podéis usar cualquiera de esas dos habilidades entre medio del combo pero también podéis usar el Hyper en medio del combo no voy a usarlo ahora porque estamos con a punto de tener a Reel usamos Reel primero y ahora por ejemplo imaginaos uso la primera parte del combo uso Hyper con los consecuentes Head Blast y ahora continúo el combo ¿veis? ¿qué pasa? que siempre que tengamos Will Fire nos conviene usarlo junto con Head Blast ¿veis? pero mientras Reel y Air Anchor están casteando por lo tanto Will Fire si tiene una prioridad muy alta pero hay que usar la Will Fire siempre después de estos dos y siempre cuando no preveáis que estos dos van a estar activos durante Will Fire o en este caso durante Hyper luego vamos a ver un poco lo que son los Arias y la prioridad de los Arias aquí los tenemos la primera prioridad más absoluta de los Arias pues es Reassemble porque es una habilidad que permite que en la próxima sea Direct Hit y además siempre la vamos a usar con Spread Shot no funciona con Bioblaster porque Bioblaster el primer golpe es solamente 60 y la potencia de Direct Hit y Críticos no se va a aplicar al veneno que pone Bioblaster por lo tanto siempre la vamos a usar con Spread Shot un ejemplo básico voy a poner Reassemble y voy a usar Bioblaster esto yo lo hacía mucho veis que hace todo Direct Hit y Crítico pero los venenos no son así unos hacen 3000 otros hacen 2000 veis este hizo 4000 pero ninguno de todos los venenos van a ser 4000 entonces no se ve afectado por el veneno por lo tanto solamente le afecta el 60 de potencia del principio pero para eso es mejor que afecte el 180 de potencia de Spread Shot lo primero sería Reassemble y Spread Shot bueno no se mostró en el vídeo lo que pasó con Bioblaster lo voy a volver a mostrar si usamos Reassemble siempre la próxima habilidad va a ser Direct Hit y Crítica pero en el caso de Bioblaster solamente el primer golpe va a ser ese efecto el primer golpe es Direct pero algunos venenos van a ser 2000 2100 otros van a ser 3000 4000 como en este caso y eso es un poco lo que pasa con Bioblaster por eso no funciona hacer Bioblaster con Reassemble una vez hemos hecho Reassemble más Spread Shot hacemos Bioblaster y hacemos el lanzallamas Frame Tower ojo con el lanzallamas porque si te mueves lo vas a interrumpir si hay algún área o algo vais a tener que interrumpirlo pero bueno seguís continuando con Spread Shot y Ricochet y lo que lo que haga falta Bioblaster si está activo lo usamos siempre luego hay una cosa que tienes que tener en cuenta y es que tres de los ataques de área del Machinix son un cono como el que estamos viendo ahora pero es un cono bastante amplio o sea si yo estoy aquí veis le va a pegar a los tres porque hace este efecto que es un efecto bastante amplio en el cono pero si me acerco mucho ya no le voy a dar sino a uno por lo tanto siempre nos podemos estar bastante alejados para estos ataques porque tienen mucho alcance lo mismo pasa con el autocrossbow que es el de Hyper en este se ve más visible con esa humadera lo que es el alcance del cono pero Flying Tower es un poco especial porque mientras que el resto tiene 12 de alcance Flying Tower tiene menos tiene 8 entonces siempre vamos a tener que estar un poquito más cerca para el lanzallamas y ojo además porque al contrario que estas habilidades que si no estamos mirando a los enemigos nos giramos automáticamente y les damos veis aunque yo no les mire con el lanzallamas sí que nos va a pasar que si no estamos mirando al objetivo no le va a dar porque el lanzallamas se va a activar donde está mirando el personaje por lo tanto yo lo que recomiendo es bueno por eso siempre se usa primero el bioblaster porque va a ser que giremos y luego con la misma usamos el lanzallamas no es un gran problema pero es algo que a tener en cuenta vamos a poner de nuevo la imagen recordar que bueno hasta aquí llegaría todo lo que es el tema teórico del Machinist cómo funciona cada habilidad cuándo hay que en teoría hacerlo todo en el vídeo os voy a poner en la descripción esta imagen para que podáis tenerla a modo de esquema que os explica un poco por resumidas cuentas todo lo que hemos explicado en el vídeo y de todas maneras voy a hacer un segundo vídeo que va a ser el práctico en el práctico vamos a practicar lo que sería el opener vamos a ver unos par de minutos cómo sería luchar con el Machinist a 100% y haciendo primero single target y luego haciendo áreas y luego como toque final vamos también a hacer una dungeon y en la dungeon vamos a poner en práctica todos esos conocimientos entonces nada gente os veo después preparo la guía práctica y si os ha gustado esta pues le dais el like como siempre toda la tontería y os vais también a ver la guía práctica si necesitáis todavía ver cómo sería el Machinist a full dándole a todo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo